Bueno, hoy día hemos venido a firmar acuerdos con la facultad para el año que viene llevar a cabo diferentes actividades que hemos acordado con la facultad, ¿no es cierto? ¿Cuáles son algunas de esas actividades, esas líneas de trabajo? Las líneas de trabajo serían tener reuniones con productores, con estudiantes en diferentes lugares de la provincia de Córdoba, capacitaciones, y todo lo referido a los jóvenes. Si bien hoy se firmaron estos acuerdos, ¿ya vienen trabajando de manera conjunta con la facultad? Sí, el año pasado ya se ha estado trabajando con la facultad. Mencionaba recién que una de las líneas de trabajo pueden ser las capacitaciones. ¿En qué temas o qué aspectos se podrían estar fortaleciendo? Bueno, estamos viendo en la parte reproductiva, en la parte, digamos, sobre todo de carne, que nosotros queremos darle en Córdoba, más fuertemente la parte de carne. Que las otras, si bien también, como es la lechería, en carne. Queremos ver que cada vez haya más productores, ¿no es cierto?